Hola, qué tal amigos, amigas, yo soy Daniel Sánchez, bendiciones para todos. Aquí estoy para mostrarles diferentes bajo quintos de la marca Cantabela. Quiero un grito jalisciense que retumbe el estadio. Vamos a empezar con este bajo quinto, lo fundamental para empezar, pues claro que es tener el bajo quinto bien afinado. Este tutorial va a ser básicamente cómo afino yo, cómo le hago para poder tener el bajo quinto bien afinado. Empezamos, yo estoy usando este afinador que es un Korg, entonces empezamos, la primera cuerda es la de abajo. Empieza en el tono de Fa, F, Fa. Entonces lo vamos afinando las dos cuerdas que estén igualitas para que no hagan ninguna vibración, que sea algo bien sólido. Ahí estamos en el tono de Fa. Cuando yo afino, afino con la cuerda abierta y luego también afino aquí en el traste, en el séptimo traste. Nada más para que, por cualquier razón, para que estemos bien afinados cuando estemos haciendo el tono. Entonces, en este caso, estamos afinando el tono, es Do o Si en inglés. Más o menos, hago lo mismo. Ahora estamos en el tono de Sol, G. En la segunda cuerda, en el séptimo traste, aseguramos que esté afinado el bajo quinto y nos da el tono de la cuerda que sigue, que en la tercera cuerda es Sol. En este caso, es el tono de Re, que es D en inglés. Y así nos vamos con cada cuerda. Con cada cuerda nos vamos afinando. Yo me brinco al séptimo traste, como les estoy diciendo, nada más porque, porque más o menos ese es la mitad del brazo del bajo quinto. Y muchos de los tonos se hacen más o menos en este espacio. Ahí estamos. Este es el tono de La o Ey en inglés. El ingrediente secreto. Toma nota. Te recomendamos usar cuerdas de níquel si vas a grabar baladas, rancheras o boleros. Las cuerdas de níquel tienen un tacto más suave bajo los dedos y desgastan menos los trastes, debido a su aleación más blanda de las que están hechas. El sonido resuena más, tiene un timbre más agudo. Por otro lado, las cuerdas de acero inoxidable tienen un tacto ligeramente más áspero y tienden a gastar más rápidamente los trastes debido al material del que están hechos. A mí me gusta hacer lo que les sugiero a todos cuando compran sus cuerdas. Pongo el bajo quinto así. Entonces, de cada cuerda la voy levantando con el propio peso del bajo quinto, así para irlas estirando. Aparte de eso, aquí en el final, en el puente donde se ponen las cuerdas con la púa, con la misma púa, le voy yo aquí estirando hacia atrás. Básicamente lo que estamos haciendo, estamos acomodando las cuerdas para que no brinquen las cuerdas como quien dice y así no se vaya desafinando el bajo quinto. Estirarlo ya después de ajustar las cuerdas, le damos otra afinada. Yo le sigo dando porque no quiero que se me desafine, así te lo muestro. Así las estiro yo ya, aparte de estirarlas acá, las estiro acá y luego le doy otra afinación. Y ahí estamos. Ahora sí queda bien afinado el bajo quinto, ahora sí podemos empezar a hacer, tocar canciones, hacer los ejercicios, hacer escalas para ir definiendo cada quien su propio estilo. En resumen. Esta es la manera en como yo afino el bajo quinto, le doy abierta la cuerda, le aplasto al séptimo traste, hago lo mismo con todas las cuerdas, le estiro las cuerdas, las ajusto bien. Le doy otra afinada, entonces le doy otra estirada aquí con mis dedos y con la mano izquierda y así para que ya esté todo bien relajado, para que las cuerdas estén ya fijas y no se desafine el bajo quinto. Esa es la manera en como yo afino el bajo quinto y aquí vamos a estar, siguen los próximos videos para que vayan, para que estén al pendiente. Bendiciones.